¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fécula de maíz, ¿ok? Maicena, puede ser esta marca, puede ser cualquier marca, ¿ok? Glicerina, esto se consigue en farmacia, en repostería, esto es fácil. Cuando ustedes vayan a Bulma, a ese tipo de sitio, busquen donde están las cosas de repostería, ahí está la glicerina, ¿ok? Vaselina, buenos días, Juliette, ¿ok? Esta es como, esta no es clara, clara, ¿ok? Buenos días, blanca, a mí me gusta usar para esto. Gloria, ¿cómo estamos? Me gusta usar para esto. Esta que es blanca, porque me le da más blancura, ¿ok? Pero si no consiguen esta, esta es lo mismo, no hay problema, ¿ok? Vinagre, vinagre blanco, ¿ok? Esto va a ser lo que va a hacer que su masa les dure. Buenos días, Gloria, ¿cómo estamos? Blanca, ¿cómo estamos? Mi corazón, buenos días a todas. Este aceite de bebé, cualquier marca, ¿ok? Cola blanca, ¿ok? Yo uso esta, ¿ok? Quiero probar, no hoy, pero quiero probar con esta, a ver cómo me va, porque yo sé que esta es muy buena, no sé si sirve para eso. Diana, ¿cómo estamos? Eso es todo el material que necesitamos, lo que tenemos en la casa generalmente, ¿ok? Papel transparente, para envolver la masa. Alejandra, ¿cómo tú estás? Mi corazón, ¿cómo estamos? Madeline, bienvenida. Una bolsita para poner de ciflok. De chocher, mucho de gallo. Para poner, Madeline, ¿cómo tú estás mi corazón? Diana Salinas. Vecho que a ti, mi vida. ¿Ok? La bolsita para poner la masa. Una taza. Una cuchara. O sea, de estas de medir. Pero que sea una cuchara, no una cucharadita. ¿Ok? Jumena Aguirre, bienvenida. Paletitas. ¿Ok? Y por supuesto, el sartén antiadherente. Puede ser de estos que son electrónicos. Lucy, no ve cómo estamos mi corazón. O puede ser un sartén regular cualquiera de ese que se pone en la hornilla. No importa. Pero que sea, eso sí, antiadherente. ¿Ok? Pueden compartir el video. Entonces vamos a comenzar con las dos tazas de maicena. ¿Ok? Vamos a comenzar con las dos tazas de maicena. Escojala y me deja. Y no sabe que lo suponía que vamos a mi ni maicena. Lucy, ¿cómo estamos mi amor? Sonia. Bienvenida a todas. Si ven que dejo de saludar para poder hacer este número 310. Bendiciones a ti, mi corazón. Pidiendo a Dios que esto pase pronto. Y déjenme explicarles algo. Yo he puesto muchos moldes. Que los videos no están. Porque a mí me hackearon una vez y me hackearon varios videos. Pero vamos a volverlo a hacer más adelante. Aguérdeme lo molde porque más adelante lo vamos a hacer. ¿Ok? Entonces tiene que ser la tacita raza, por favor. ¿Ok? Ponemos la primera. Y aquí voy a poner la taza. Y aquí voy a poner la taza. Y aquí voy a poner la taza de grana fría. ¿Ok? Y la que están llegando ahora. Después ven el video del principio para que sepan los materiales que necesitan. ¿Ok? Después de esto. Vamos a agregar las dos tazas de pegamento. Ahora mi alcance. Mati, ¿cómo estamos? Mi corazón, Lucy, no lugar. Pues sí. Vamos a después. Más adelante vamos a hacer. No en todas tengo los videos. Porque cuando a mí me hackearon los grupos. Me los tenía salvados. Me los pasó. Pero no se ven bien. Se cortan. Es un desastre. Entonces yo voy a volver a hacerlo. ¡Ey! ¿Cómo tú estás mi corazón? Aquí estoy mi vida. Entonces vamos a ponerle una taza de esta. ¿Ok? Puede ser cualquier hidrobranco que no sea de escuela. Porque a mí la escuela no me ha funcionado. ¿Ok? Una. Vamos a aprovechar. Marisa Cristina. Bienvenida. ¡Ey! Cuéntame. ¿Cómo está todo por allá? Ok. Aquí va la segunda. Miren. Gracias a Dios. Se me va a alcanzar. Ok. Aquí vemos dos casitas. Entonces los moldes que yo he puesto. Váyanos salvando. Porque si vamos a volver a hacer todo eso en video. Además yo quiero mejorar esa figura. Ok. Esos fueron mis primeros. Mis primeros. Creo que en el primer. Segundo mes que yo estaba en esto lo hice. Ok. Espero que ahora me salgan un poquito mejor. Una cosa chicas. Si ustedes tienen esto. Úsenlo nada más que para esto. Ok. No se pongan después a estar haciendo comida con este sartén ni nada de eso. Barbarita. ¿Cómo tú estás mi amor? Entonces. Úsenlo nada más para esto. Ok. Vamos a estar haciendo muchos proyectos. Especialmente ahora que estamos en casita. Espero que me acompañen en todos ellos. Como ustedes saben. Mis videos no son perfectos. No están preparados. No están. Practicados antes de yo salir. Ok. Ya. Eso es todo con esto. Vamos a echarle agüita. Para que no se me. Peguen más en la cuenta. Ok. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a echarle una cucharadita de Glicerina María Jesús. Tú mi amor. ¿Cómo tú estás mi cielo? Estoy haciendo barba de la porcelana fría. Una porcelana. Hay porcelanas más complicadas. Ok. Pero en todas partes no se consigue. En todas partes no se consigue. En ese tipo de materiales. Por eso no les pongo esa. Ok. Vamos. Una cucharada de Glicerina. La Glicerina es para darle humedad a la masa. Ok. Es súper. Si no tienen Glicerina. Una. Una crema que tenga Glicerina. La pueden usar también. La Nivea. La Nivea es muy buena. Ya me está acordando el chiste de Nivea. La Nivea, Nivea, ¿cómo se llama? Ok. Vamos. Una cucharada de vinagre. Este es para conservar la masa. Súper importante. María José. Esta es una de las estrellas de porcelana fría. Me da vergüenza de trabajar con esta gente. Que toditas son tan buenas en eso. Vamos. Vamos. El aceite de bebé. Háganme más problema para yo abrirlo. Ok. El aceite de bebé. Una cucharada. Esto es para suavizar la masa. Ok. Ok. Una cucharadita. Ok. Y la porcelana. Esto. Ok. Y esto. Yo esto lo uso para esto. No importa. A mí me gusta más la blanca. Porque le da más color blanco. Esto no me la amarillenta. Pero esto no es que le va a quedar blanco o blanco. Esto queda en... Blanco transparente. Ok. Si ustedes van a usar... Les voy a recomendar esto. Si ustedes van a usar colores oscuros. En la masa. No le pongan blanco. Si van a usar colores pasteles. Pónganle blanco. Y así. Le dan... Le quitan la transparencia a la masa. Pero si no van a usar... Eh... Colores oscuros. Hola María de Argentina. ¿Cómo estamos mi amor? Saludos por allá. Ok. Ahora vamos a mezclar esto. Déjenme tapar un poquito aquí. Todavía también me decís... ¡Oye, se me salta en la cocina! Ok. Voy a poner aquí. Voy a tapar aquí. Ok. Entonces vamos ahora a mezclarlo bien. Para comenzar a cocinar la porcelana fría. Ok. Pues si esta porcelana les va a quedar... Blancuzca transparente. Ok. Pueden compartir el video. Es súper fácil. Ok. Como ven no son ingredientes difíciles de conseguir. No son ingredientes costosos. No tienen que ponerlos de la mejor marca. Ok. Lo importante es que sean los ingredientes que se están dando. La medida que se están dando. Esto lo aprendí yo de una señora mexicana que me encanta. Me encanta oírla. Yo veo el video nada más puedo oírla como algo. Me fascina. Ahora ni me acuerdo el nombre de ella. Pero es genial. Yo lo aprendí hace como... Tres años. De esa. Porque yo hacía otra masa que era mucho más difícil. Y me costaba conseguir los materiales. Tenía que pedirlo por internet. Como otro. Cuando yo descubrí esta masa. Descubrí que es súper fácil. Ok. Si ustedes ven que se le reseca un poquito. Le ponen un poquito más de glicerina. La van... La van chequeando. Sí, sí. María Jesús. Tranquila. Ahorita más tarde vamos a comenzar a hacer amulán. Ok. Ahorita voy a prepararme para las 3. A las 3 de la tarde salir a ver a amulán. De todas maneras los videos se nos van a estar... O van a estar en el grupo o van a estar en YouTube. Que lo voy a estar pasando para YouTube. Pero sí vamos a estar haciendo proyectos diarios. Ok. Para que nos entretengamos. Vamos a practicar un poquito de todo. Estamos haciendo esta procedana fría. Ya les puse unas jarritas ahí que quiero hacer. Que me tienen enamorada. Yo antes tenía una colección de jarritas. Pero de hace mucho. Cuando comenzó Dollar Tree. Ellos vendían unas jarritas. Y yo cogí la colección completa de eso. Y en la mudadera para acá. En la mudadera para allá. Se me perdieron. Y entonces ya ustedes saben. El dolor del alma. Pero. Entonces ahora las quiero hacer yo misma. Y las vamos a hacer juntas. Así que. Vamos a seguir haciendo proyectos. Vamos a seguir. Mirando cosas bonitas. Y tratando de hacerlas. Ay, ayer vi una muñeca. Ja, ja. Una preciosidad. No, gracias a ti Liz. Por estar aquí. Rosy Isabel. Bienvenida. Igualmente mi amor. Igualmente. Igualmente para ti. Igualmente para todos. Que tengan un día súper especial. Vamos a despegarnos un poquito de las noticias. Vamos a hacer cosas diferentes. Yo estoy aprovechando para organizarme en todo. Un poquito. Si ven en el zapo que yo tengo callado. Impresionante. Si ven, miren. Tiene. Si se fijan. Tiene como. Como grumitos. Ven. Eso es normal que les pase. Inclusive después que nosotros la mezclemos bien, 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 bien. Que se les quiten los grumitos. Y la comencemos a hacer. Va también a ver grumitos. Por eso yo quería hacer en vivo para que cuando les pase no se asusten. Eso es normal que pase. ¿Ok? Eso es normal que pasen. Que ustedes la vean así como muy espesa ahora. Esas son las medidas. No se pasen de ahí. No lo echen de más. No se hagan las graciosas. Y después dicen que lo que yo les dije estaba mal. Traten de mantenerse en las medidas. Entonces, si ven, el clima interfiere mucho. Si ustedes ven que está muy aguadita, le pueden poner un poquito más de maicena. Pero ya cuando esté listo. No me le pongan más antes de cocinarla. Lulu, buenos días, mi corazón. Verónica, saludos a México. No traten de ponerle nada fuera de las medidas cuando lo estén cocinando. Si ustedes ven que les falta humedad después que esté cocinada. O al día siguiente o a los dos días. Ustedes la sienten como muy reseca. Le pueden poner un poquito de glicerina. Se lo van agregando poco a poco. Si la ven muy aguada. La abren un poquito. La dejan afuera un poquito. Cuando la vean que comienza a ponerse durita. La amasan y la guardan. Si no, le pueden echar un poquito más de maicena. Erika, bienvenida. Anabel, bienvenida. Lulu, bienvenida. Bienvenida a todas. Las que no saluden que se me han pasado. Discúlpenme. Ok. Pero esto poder ir chequeando esto. Ok. Como ven, ya está prácticamente. Ya se han ido prácticamente los gritos. Ok. No les recomiendo que hagan más esta cantidad. Porque es fuerte. Carolina González, bienvenida. Erika, ya pensaba que era mi prima. Carolina. Lucy, buenos días. Pueden compartir el video, mis niños preciosas. El sábado y el domingo nos vamos a concentrar en las clases de, probablemente yo salga dos o tres veces en el día. Tomemos descanso y volvamos. Las clases de lo que es la bella y la bestia. Ok. Si, si llegamos a 500, regalo los moldes. Ok. Si llegamos a 500 en el en vivo, regalo los moldes. Los pongo ahí en público. Si no, porque esa es una clase paga. O sea, ya me la ha pagado mucha gente y también se van a sentir un poquito incómodos. Entonces hay que poner un poquito de exigencia también para que no se sientan tan incómodos. Pero quise poner esa clase porque, pero yo a las que la han pagado la voy a compensar con otra cosa que voy a hacer especialmente para ellos. Quise poner esa clase porque todo el mundo me ha preguntado. La iba, la iba a vender. Pero, después dije, no está la situación para tener gente pagando molde ahora mismo. Ahora mismo cinco dólares nos sirven para una, para comprar algo, para mantenerlo en la casa. Ok, ya bienvenida a Odile, bienvenida a Nester, bienvenida a Sandra. Saludos a Bolivia. Entonces cinco dólares nos sirven, por eso tomé la decisión de hacer el video. Ok. Con ustedes. Bueno. Ya aquí está más o menos, ya lo que le queda es un poco de grumito. Vamos a comenzar muy bajo. Ok. El caliente tiene que ser muy, muy, muy bajo. Para que no se les queme. No pueden dejar de menearla. Ok. No pueden dejar de menearla porque si dejan de menearla se les puede pegar, se les puede quemar. Saludos a Francia, Odile. Saludos a Baja California, Gloria. Saludos a Bolivia, Sandra, Isabel Chávez. Gracias a todas por estar aquí. Gracias por acompañarme. Gracias por levantarse temprano para estar conmigo. Y yo a esta hora, a esta hora yo regularmente estoy durmiendo porque yo a las dos o las tres de la mañana estoy ahí, mirando a ver qué consigo. A ver un cafecito a la hora de ustedes. A su salud. Un beso a todas, Estefanía. Estefanía tiene unos proyectos bellos. Bueno, aquí todas, 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 todas tienen proyectos lindísimos. Cristina de Argentina, bienvenida. Me encanta cuando pone sus países. Ok. Ustedes ven cómo comienza a coger grumitos de nuevo, miren. Comienza a coger grumitos más fuertes. No se preocupen. Eso es normal que pase. Ok. Eso es normal. Lo que pasa es que tenemos que seguir dándole. Todo eso se va a despegar. Ok. Todo eso se va a despegar. Todo eso va a quedar lisito ahorita. Ok. Yo me voy a dejar un poquito más. No importa que vaya haciendo grumos. Lo importante es que ustedes no dejen de menearla. La receta está al principio, Gloria. Mira el video al principio. Yo la puse ya de todas maneras en el anuncio. Pero al principio está la receta. Son dos tazas de maicena. Son dos tazas del pegamento. Y de lo demás es todo una cucharada. Una cucharada de glicerina. Una cucharada de vinagre. Una cucharada de vaselina. Y una cucharada de aceite de bebé. Eso es todo lo que necesitamos. Siab, Estefanía. Igual, mi amor. Igual. Wow, Verónica. Pero mira, mi amor. Tranquila. Tranquila que tú veras que todo eso va a pasar. Todo eso nos va a pasar. Esto es. Esto es duro. Porque estamos pasando. Pero vamos a salir de esto. Y por eso yo voy a estar saliendo más. No porque yo sea una imagen muy agradable. Pero voy a estar saliendo más. Para que nos distraigamos más. No pensemos tanto en el virus. Y tú, mi preciosa bella. Cuídate mucho. ¿Ok? Cuídate mucho. Y no te preocupes. Que ya el virus. Mira, ya se consiguieron las vacunas. Ya el virus no. No está haciendo la amenaza tan fuerte que era. Pero sí tenemos que cuidarla. Miren. Ven cómo se pone de horrible. De grumosa y todo eso. Miren. Miren. Miren cómo se pone de grumosa. No se preocupen. Parece como un queso ricora. Entonces eso es normal que pase. ¿Ok? Eso es normal que pase. Pero aquí estamos. Mi Verónica. Fuerza mi vida. Aquí vamos a estar todos los días. Dos y tres veces. Si Dios nos lo permite. ¿Ok? Porque no se crean que hace un video. Es muy estresante también. Saludos Roxana. Mi amor desde Costa Rica. Qué linda. Anabela. Buenos días desde España. Saludos España. Cuídase mucho. La gente que tenga el virus. Fuerza. Fuerza. Estamos con ustedes. Van a salir de esto. Yo sé que no es fácil. La situación no es fácil. Los malestares son horribles. Según he oído. Porque la gente sufre de asfixia casi. Pero vamos a salir de esto. Vamos a salir de esto. Y espero que estemos aquí todas otra vez. Ya cuando pase esta temporada tan horrible. Y sigamos compartiendo videos. Trabajos. ¿Ok? Esto va a estar listo. Y se va a ver con grumitos. ¿Ok? Porque eso es. Así esto es. A mí me gustan estos sartenes. Porque son bastante amplios. Usted puede jugar con la masa. ¿Ok? La masa queda bien caliente. Que no se nos va a quemar. En todas partes. Mi amor. Están en cuarentena ahora mismo. Rosana. Gracias por todos esos corazones. Ana Basilio. Bienvenida desde España. Cuídense mucho en España. He visto imágenes muy fuertes de España. Pero vamos a salir de esto, señores. Dios es más grande que tú. Lamentablemente. Para que un bosque surja hermoso. Hay que tablarlo primero. Entonces. Miren. Como ya comienza a despegarse ya solita. Vamos a ayudarnos con la paletica esta. Cuando ustedes compren estas paleticas. Procuren que sean de esas que no se doblan. Porque esas son. Partidiosísimas. Que sean duritas. ¿Ok? Que sean duritas. Gracias por compartir el video. Gracias por estar aquí. Bienvenidas a todas. Voy a seguir poniendo moldes. Voy a seguir de cosas que he hecho. Si hay video lo voy a poner. Todos van a estar en YouTube. Para que quieran ir al canal de YouTube. Todos los videos los voy a poner ahí. Hay uno que están bien. Hay otro que están mal. No todo. A mí no todo me sale bien. Yo hago las cosas de cero. Y por eso muchas veces meto la pata. ¿Ok? Pero no importa. Porque esa es la manera que todas aprendemos. Así como estamos haciendo esto. A mí me sale algo malo ahora mismo. Y entonces ya de aquí aprendemos lo que no debemos hacer. Por eso es que a mí me gusta hacer las cosas desde cero. Entonces. Vamos a seguir. Aquí nada más allá. Y ustedes ven que ya comienza a despegarse sola. Pero todavía no está. ¿Ok? Cuando ustedes le ven parte. Un truco. Cuando la masa está lista. Cuando la masa está lista. La van a ver opaca. Mientras que ustedes estén viendo parte brillante. No está lista. ¿Ok? No está lista. Ustedes la ven que se está despegando. Por dentro está. Ella comienza a opacarse. ¿Ok? Miren las partecitas que está. Que está opaca. Ya está cocinándose. ¿Ok? Pero hay que mantenerse dándole vuelta. Ella despega todo de toda la parte. La queda limpiecita. Como si no se hubiera usado. ¿Ok? No hay ni que fregarla. ¿Ok? Al principio del video están todos los materiales. Es súper fácil. La mayoría los tenemos en la casa. Lo único que es más difícil que tengamos. A menos que sean reposteras. Es la glicerina. Pero. Oh, my God. Mira ni cuántos mensajes. Estos son sartenes antiadherentes. ¿Ok? Este me lo regaló mi hijo. Entonces de irme para Nor Carolina. Me lo llevé. Ve a Nor Carolina y no pude ni hacer nada ya. Anita. ¿Cómo tú estás? Mi amor. No había visto. Estaban pasándome los mensajes. Diana. Veis. ¿Cómo estamos? Verónica. A ti, mi vida. A ti, mi vida. Lenguas. Ah, ok. Esta. Bueno. Vamos aprendiendo también idioma aquí. Marilu, mi vida. Bienvenida. Marilu Salizani. María José. García Senjo. Eva Cortés. Gloria Elena. Estefanía Becerra. Gloria Elena. Gracias por todos esos corazones. Griselinoa. Verónica. Ay, gracias. A mi veros. No es porque tú me quieres mucho, pero no muchos opinan así. ¿Verdad? Se antoja el cafecito. A mí esto es lo que me da ganas como de comer arepa. ¿Verdad que yo hago esto? Me dan una ganas de comer arepa. Pero tengo una gordura, señores. Grisel, bienvenida. Adri, bienvenida. Sí, exacto. Esto, esto, como dice Roxana, esto hay que usarlo nada más que para esto, para esta masa, para cualquier otra masa que usemos. No, no hagamos esto y después vamos a cocinar en esto porque esos químicos, esos sueltan químicos que se quedan en la sartén. Están al principio, mi amor, son súper fáciles. Son ingredientes que generalmente tenemos, vinagre, aceite de bebé, glicerina, vaselina, fécula de maíz y pegamento blanco. No usen el de escuela, ¿ok? Si vamos a el Hermel, usen este. ¿Qué dice Google? El de escuela es diferente a este. Ay, gracias, mi Gloria, gracias. Saludos a La Paz, Baja California. Ay, qué rico. Katherine, no, gracias a ustedes, mi amor, porque ustedes gastan el mismo tiempo que yo y para mí es un placer. La verdad que para mí esto es un paseo. Estamos hablando con gente alrededor del mundo, es como si yo estuviera viajando. Nos distrae, nos saca un poco de esto que estamos viviendo ahora mismo, que es lo importante. Miren, ven. Ven como ella ya se va. Fíjense como ella está ya como más o menos en paca. Tiene sus partes brillantes, entonces hay que coger y esas partes las volvemos a poner, ¿ok? Saludos a Colombia, Alejandra Pina. ¿Cómo tú estás, mi corazón? No, Victoria, Elizabeth. Gracias a ustedes, mi amor. Gracias a ustedes, ¿ok? Por estar aquí conmigo. La verdad que a mí, mira, a mí es súper agradable. No tienen que estar me dando las gracias por lo menos nada de eso. Para mí es súper agradable yo hacerlo. O sea, ve que para mí lo importante es saber que le sirven de algo, ¿ok? Mis figuras no son perfectas. Están hechas con todo el cariño del mundo. Hey, Griselle, mi república dominicana. O sea, yo viví ocho años ahí. Yo tengo una hija dominicana. Rosy. Bueno, Rosy, inscríbanme por interno, nos ponemos de acuerdo, mi amor, y te sacamos en un video. A mí me encanta que enseñale a las muchachas cosas nuevas. Yo no soy la única que tiene técnicas buenas. Aquí todas tenemos técnicas espectaculares. Talía, saludos a México. ¿Qué le digo? Es, para mí la verdad que es un placer, ¿ok? Ya esta masa está. Ya lo poquito que le queda. Cuando ustedes ven ya nada más de poquitos rasgos de la masa brillante, ya ahí ya está. Vamos a poner vaselina aquí en la meseta. Para amasarla un poquito. Vamos a apagar, ¿ok? Para que no se muestre. Ok, vamos a poner mi cafecito por aquí. Poner estos manos. Ok, vamos. Vamos a pasarle un poquito de esto aquí. Ok, vamos a ensécarlo. Y vamos a amasarla. Vamos a ponerle un poquito de vaselina a esto aquí. Entonces, si escribe por interno, mi amor, nos ponemos de acuerdo para que saques un video aquí. Yo no soy, yo tengo mucho tiempo, pero no me gusta la más tuya. Me encanta, porque tú tienes una ventaja que le puedes dar la forma que tú quieras a la figura. En ese sentido es un poquito más fácil que el foaming, porque el foaming no siempre te agarra a lo que tú quieres. Ok. Vamos ahora a ponerla más aquí. Ok. Y vamos a comenzar. Ella no es que esté caliente como para no poderla agarrar. Ustedes ven que está como un grumito, porque le falta un poquito. Pero eso, así es uniendo con la otra, se le va quitando. No, no, Roxana, yo también le voy a estar dando. O sea, vamos a estar haciendo, porque yo también, a mí me gusta, yo sé que una muñequita y que no es mía. Como el payaso tampoco era mío, yo nada más vi la foto. Y vendí los moldes en esa época, vendí los moldes que yo saqué en el en vivo. Para que las pendejas esas que están diciendo, que yo vendí moldes. Sí, yo sí vendí moldes, porque yo saqué esos moldes. Vamos, la vi, me encantó. Es una colección que hay. Vamos a hacer unas arritas miniaturas también. Ay, qué bueno, Alejandra. Así está, en todas partes, mi amor, hay muchas cosas cerradas. Muchas, muchas cosas cerradas. Vamos a estar, miren, vamos a estar trabajando esto un poquito. Ahora tenemos tiempo, estamos todos en la casa. Ok, miren, quiero que vayan viendo. Como se le van yendo los grumos. Ok. A medida que la vamos, tienen que esperar a que se enfríe. La masa no vaya a envolverla caliente. No cometen ese error. Porque ahí es donde coge mojo, se les pudre. La masa, amasen hasta que esté fría. Ok. Pues sí, yo puse una muñequita. Esa es una colección que hay, que es inmensa. Pero tienen unas que a mí me encantan. Que a mí me encantan. Que yo las quiero ir haciendo junto con ustedes. Sí, es con óleo, Verónica. Esa misma. Es con óleo. Yo, bueno, yo no se lo recomiendo a nadie. Ni que la porcelana fría, la... Y la tiñan con pintura acrílica o pintura de agua. ¿Por qué? Porque la reseca. La reseca. El óleo porque es en base de aceite y eso le da... No le quita la elasticidad a la masa. Ok. Para teñir la masa, sí esperen por lo menos unas dos horas. Ok. Para que esté bien fría. Entonces. Mañana vamos a hacer la vaquita. Ok. La vaquita. Y si no terminamos mulán, que yo estoy segura que no la vamos a terminar. Porque ustedes saben que yo siempre duro un mundo. Para hacer las cosas. Mañana terminamos a mulán y comenzamos la vaquita. Pasado mañana vamos a hacer figuras en porcelana. Ok. Vamos a comenzar a hacer las figuritas en porcelana. Cristina, bienvenida. Cristiana. Perdón, mi amor. Cristiana. Pasado mañana vamos a comenzar a hacer porcelana fría. Mañana vamos a hacer la vaquita que yo puse. Que está en... Estoy moquillando con cantidad. La vaquita que yo puse. Que está preciosa. Que me mandó Mary. Yoli, como tú está mi corazón bello. Gracias por todos esos corazones. Gracias por estar aquí. Todo, 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 todas las cosas. Vamos a hacer diarios. Cositas diferentes. Vamos a decorar una mesa de cumpleaños. Vamos a hacer el background de Hagámosla Juntas. Ok. Así que van a ver cómo... Quiero una tortuga en un frasco de vidrio. Que la vamos a hacer, mi amor. Lo voy a anotar y te la vamos a hacer, te lo prometo. Me encantan las tortugas. Están bellas. Estas caritas que tienen tan tiernas. Gracias, Rosano. No todo, pero intentamos. No todo, pero intentamos. Intentamos lo mejor que podemos. Miren, ven cómo ya la mesa quedó limpia. Ok. La masa, miren. Miren cómo la masa está... Miren. Divina. La masa se siente súper divina. Gracias, mi Rosana, mi amor. La de todos nosotros, lo que tenemos que ponernos en práctica las cosas. Ok. Miren. Miren qué maravilla de masa. Miren qué maravilla de masa. Mi maravilla de hora y bella piccola. Aquí estoy, mi amor. Como siempre, desgreñada, despeinada. Ja, ja, ja. Ya, ya se está enfriando. Cuando se enfríe, vamos a coger, vamos a poner el papel. Le vamos a poner un poquito de vaselina. Bueno, una sencillita, sencillita. Yo cobro 150 dólares. Una sencillita. Si comienzan a agregarle cosas, si comienzan a agregarle muñecos, si comienzan a agregarle muñecos, si comienzan para una sencillita corrada decoradita así con flores, con sus dos o tres bases para poner dulcitos y cosas de esas. Un centro de mesa, 150 dólares. Ay, las vaquitas. Oh my God. Wow. Wow. Son lindas. A mí me encanta. Y te dan una calma, te ponen a ver con la lentitud que ya es camino. Y te dicen, wow. Es que esto es rápido, mi amor. Esto no te lleva tiempo. Esto no te lleva tiempo. Oh, María Dolores. ¿Cómo te fue, mi amor? ¿Viste? ¿Viste, Gloria? Oye, qué buena que es esa masa, mire. Esa masa es espectacular. Es espectacular. Y te queda, no te queda dura, 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 dura. Te queda semi-elástica. Tú oyes. Semi-elástica. Y es buenísimo. Y te dura. Yo tengo masas ahí, que las tengo como un año. Que las boto ya, porque digo, esto no va a servir. Pero si yo me pongo a hacer cosas con ellas, puedo. Esta masa dura cantidad. Cookie. No, 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 no. Yo todo eso, yo nada más lo pongo y después yo la recojo. Yo la recojo porque yo no tengo los manteles. Yo los alquilo también. O sea, yo voy a un sitio donde a mí me los alquilan. Y yo les pongo en la mesa. Yo les llevo todo. ¿Ok? Para la mesa. Y si quieren background, yo les pongo background. Un background sencillo. Los recuerditos. Yo hago de todo. De todo, mi amor. Lo que he dejado de hacer que hay porque, señores, es tanto trabajo y tanto estrés. No, esta masa es, mira, mi hija. Esta masa es súper genial. Esta masa es súper genial. Este. Este es el pegamento que yo uso. Este cuesta 15 dólares en un dipo. Lo tenían a 17, lo bajaron ahora. Cuesta. En. En. Luego es cuesta 13 dólares. Ok. Ya yo les voy a decir como yo lo guardo. Ya ya se está enfriando. Quiero que esté bien frío porque no quiero que se me dañe. Hasta que tú la sientas en temperatura ambiente. No tiene que ser fría o fría de nevera, pero temperatura ambiente. Porque si tú la guardas. Déjame explicar. Si tú la guardas caliente o tibia, te coge humedad la, la, el papel y te la pudre. Ok. Y dice entonces, yo tengo más tiempo amasando que lo que dure en la paila. Porque yo no quiero por el riesgo que se me dañe. Ok. Pero esta masa se la recomiendo a toditas. Sí, 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 sí. Búscala, es bueno. Pero no te confundas con la de escuela. Ok. En Walmart hay de escuela. No se consigue este en Walmart. No se consigue en sitios. Ok. Ya se me está empezando como a pegar la mano. Ya. Sí, el color pónselo como dos horas después. Si vas a usar colores oscuros. Yo siempre lo que hago es que la he dividido en la mitad. La pongo con blanco. Y la otra mitad la dejo así. Porque cuando tú usas colores oscuros, no le debes poner blanco. Porque nunca te va a dar lo oscuro que tú quieras. Pero, si tú le pones el oscuro a la masa transparente, te lo agarra así. Sí, ¿viste María José? No sé, es buenísima. No, no es lo mismo, Ligia. No es lo mismo. El foamy moldeable es otra cosa. El foamy moldeable no te cogen la fuerza que te coge esto. Ok. Y ese, mira a mí los deditos de Tiana se me le partieron todo. Tengo que volver a hacer. Ok. Bueno, miren lo que yo hago ahora. Me cojo un pedacito de papel. Miren esto. Oye, Verónica, manténme al tanto. De tu salud es a mi hija. Mila bellas. Ok. Vamos a poner un pedacito más o menos suficiente. Ok. Ok. Vamos a ponerle un poquito de vaselina. Sí, esta masita es genial, mi hija. Esta masita es genial. Y ustedes han visto lo fácil que se prepara. Lo fácil que es. No tiene que ser mucho, ni un poquito más normal. Cojan su manita. Pásense la papel. Ok. Cojan su masita. Que esté a temperatura ambiente, por favor. Ok. Cojan su masita. Vamos aquí envolviendo. El video lo pueden compartir. El video se queda. Cuando ya no esté aquí es porque está en YouTube. Lo buscan en YouTube. Súper fácil. Así que no me le entre aire por ninguna parte. Ok. Aquí. Miren esa masa como está. Ahorita se la voy a enseñar. Cuando vaya a ser altiana, se la voy a enseñar. A Mola se la voy a enseñar. Ok. Cogemos esta bolsita. La metemos aquí para protegerla del aire. Vamos a sacarle todo el aire posible. Ok. Sellamos. Y aquí está lista. Sí, mi amor, con mucho gusto. Mira, ahí está. La que dice Glue All. Ok. Ahí está. La que dice Glue All. La de escuela es basada en agua totalmente y nos reseca la masa. O sea, no vale la pena. Aceite de bebé, cualquier marca que ustedes tengan. No tiene que ser Baby Johnson. No tiene que ser Baby Johnson. ¿Ok? Fécula de marido, Marcela. La marca que ustedes consiguen. ¿Ok? Vaselina. Si tienen la oportunidad de conseguirla en blanco, úsenla en blanco. Si no, esta trabaja perfectamente igual porque esta es la que yo siempre he usado. A las tres, Bárbara. A las tres. Gracias, mi amor. ¿A qué tú le estás diciendo? Qué guay. A mí, igual la masa. Ok. La glicerina. Esta generalmente lo venden en botecitos pequeños, en farmacias, en repostería. Ok. Si ustedes no encuentran, vayan a una repostería y dicen, ustedes me pueden vender o me pueden regalar un poquito de glicerina. Lo que necesitamos es una cucharada para la masa. Y miren la cantidad que sale. Sale una cantidad. De esta no sale ni necesitas hasta para más no poder. Vinagre. No tiene que ser marca específica. Vinagre blanco. Mira, lo importante es que no sea pegamento de escuelas, que sea blanco. Esta yo voy a intentarla en la próxima masa que haga. ¿Ok? Porque yo sé que es una muy buena pega. Muy buen glue. Pero no la he probado nunca. Mi amor, búscate una, en ferretería, búscate una, una, una pega que sea blanca. No la vayan a comprar amarilla. Ah, bueno, ah, bueno, no la vayan a comprar amarilla. Que sea blanca en ferreterías. ¿Ok? Esas funcionan todas, todas. Que sean gomas para pegar de todo. Blanca. Búscala porque en ferretería la van a conseguir. Que a ti pere, bienvenida. Entonces ya les dije lo que es, la glicerina, la vaselina. Entonces, ya saben todo. Y el sartén es antiadherente. Antiadherente. Sí, que no se pegue la... ¿Cómo es que le dicen? Ay, Dios mío, espérate. Ya va. Ya se me fue la palabra. No, gracias a ustedes, Rosana. Las paleticas, las tazas de medirte. Una cucharada, una taza. No es una cucharadita ni una tacita. Es una cucharada y una taza. Acuérdense que hay teaspoon. ¿Ok? Teaspoon, creo que vendría a ser la cucharita de dulce. Y tablespoon, cucharada. Que es la cucharada normal. Sí, es muy espesa, muy espesa. Yo no sé, yo quiero intentarla. Yo nunca la he intentado con esto. Mira, cola de carpintero blanca también se puede usar. Y es más fácil de conseguir que la del menú. Porque la del menú no está en todas partes. ¿Ok? Miren, el sartén queda. Esta sartén, ustedes, si les quedó algo pegado, se despega sin problema, miren. ¿Ok? Este es un sartén antiadherente. ¿Ok? Entonces. Bueno, mis niñas, las quiero mucho. Me imagino que sí, Eva. Me imagino que sí. Muchas gracias por haberme acompañado. Gracias por compartir el video. Nos seguimos viendo a las 3. Pórtense bien. Si se porten mal, inviten. Sí, esa misma, Roxana. Besote. Bye.